Jolín tío, no me lo esperaba tanto, toma, pa' ti y anda Toma, Kikaso, soy un probazo, eh, jugando con esta mierda Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a todos chavales a Call of Duty Black Ops 1 Bienvenidos al primer episodio de Random Class, chicos Bienvenidos a una serie que, bueno, tenía ganas de hacerla hace muchísimo tiempo Y que menos que hacerlas ya, ahora mismo, ¿por qué? Porque me apetece y tengo muchas ganas Así que bueno, vamos a empezar con Call of Duty Black Ops 1, porque he tenido un percance en Call of Duty Black Ops 2 Supongo que ya habéis visto ese percance y espero que me hayáis ayudado, por supuestísimo Aquí tenéis la clase chicos, Enfield, con lanzaganadas, con ballesta, fragmentación, conmocionador, ascensor de movimiento, carroñero, puntería, tabla y máscara táctica ¿Qué significa chicos de Random Class? Bueno, pues hay páginas web por internet que te genera una clase aleatoria, ¿vale? Y bueno, pues ya te creas la clase, te la pones y la juegas, ¿vale? Te puede tocar muchísimas clases de todo tipo, con muchísimos accesorios, muchísimas cosas Cosas que no utilizarías en la vida y por eso este vídeo está bastante divertido y esta serie Así que bueno, yo espero que la apoyéis porque va a estar bastante, bastante graciosa Por supuesto lo voy a hacer en todos los Call of Duty Hoy empezamos con Call of Duty Black Ops 1, Random Class, primer episodio Y por supuesto, si queréis que suba más de estos vídeos, dejad un pedazo de like, decidme por los comentarios Y decidme cuál queréis que sea el próximo Call of Duty que haga este Random Class Así que, sin más dilación, vamos a buscar partidas Había un pequeño cortecillo en el vídeo Dos partidas para jugar y nada, ahora volvernos chicos Random Class, toma pa' ti compañero Opa, oh shit, toma pa' ti Toma, doble Kiko para vosotros, jugadores, madre mía A este me lo voy a cargar yo, creo yo No, eh, no consigo ¿Qué dices? What the fuck? What, what? Vamos a ti ¿Dónde está la gente? Oh shit Puro espectáculo, eh Esto, el que diga que no es puro espectáculo, le reviento Toma ¡Eh! Que nomás, me han quitado la baja tío, que lástima Oh shit tío, ¿verdad? Vale, ahí hay gente Ahí hay otro Y por ahí había uno, pero se me ha escapado un poquito la verdad Vale, vamos a recargar esto He hecho impacto con el arma Dios Dios, pues nada, triple Vaya hombre, por la espalda tío, en serio Mira, vamos a utilizar esto, nunca lo uso Utilizo las Claymore, pero esto no lo utilizo nunca Así que vamos a utilizarlo como un buen, un buen jabato Ahí hay otro, eh Tira, vamos a esto para allá Que no me den por culo Oye, ¿cómo se han cargado? Oh shit ¿Qué coño? Ahí hay uno, ¿no? Vamos Vámonos Tira esta mierda ¿Dónde están? Uy, casi Esto, la verdad que me es complicado, eh Matar con esta mierda Nunca he matado con esta mierda Bueno, a ver, he matado gente, obviamente Vale Tengo Napal Vamos a tirarlo No tengo miedo en tirarlo Tengo VV Otro VV, vamos a tirarlo Vamos a recargar esta mierda, venga A ver Bueno, triple Bueno, chaval Triple baja que me acabo de sacar ahí Como el que no quiere la cosa No muere Tengo miedo VV, tiene miedo Vale, se la acaban de cargar Vale, vale, vale Vamos, contamos Me queda muy poco para sacarme la racha Tira eso para allá Vale, tengo otra de esto Tengo piña Lo bueno del carroñero Del carroñero Que tío Que coge piña por todos lados ¿Sabéis? Te pones a tirarla así En plan random Porque este mapa Es de tirarla en plan random A full Tengo ballesta Tengo ballesta No No, mierda Me acaba de matar, tío Vale Súmate Oh, se la ha pegado Oh, shit Se la ha pegado Que buena Pues me ha estado con el cuchillo Bien Vale, buena No debería disparar tanto Vamos a cogerle este arma Porque ahí vamos a ganar la partida Vale, me cargo a ese Aparte he hecho un double tap bastante malo Sinceramente Toma Bueno, chicos Duelo por equipos Mapa de Cracket Este es el que ha buscado Bueno, mejor ese que nada Sinceramente La verdad ¿Qué coño? Pues qué guay Oh, shit Vale Aquí Básicamente para dar por culo Ahí hay uno No preguntéis cómo lo ha matado Porque no tengo ni idea Uh, chaval Me ha puesto muy fino Toma Una piñita para ti, caballero A ver si las quieres coger Grande Que alguien me explica a mí Esa piña ¿Quién la ha tirado, tío? Te puedes morir, caballero Gracias Voy a tirarlo cruzado Corre Vale, me he cargado uno Tengo UV No me da ni cuenta, ¿sabes? Tengo UV No me da ni cuenta Vale Chachi Chachi de la goida Vale Por ahí creo que va a venir uno Tres Dos Oh, shit Le he hecho impacto con Vale Muérete, tío Compañero Muérete Le estoy disparando, ¿sabes? Bastantes balas A ver ¿Quién viene por aquí? No viene nadie ¿De verdad? Me tiro una pilla para allá No me fío Vale Me voy de aquí Como el que no quiere la cosa Pero él tampoco había visto esto No, tú en serio ¿Pero cuántas balas necesitas tú Para morirte, tío? ¿Y ese hombre muere antes, tío? No entiendo Supongo porque le he dado Muchas veces a las paredes, ¿no? Digo yo Vale Lo hemos visto Vosotros lo sabéis Tú lo sabes Que hay uno Me dispara Qué raro que me disparen Podemos ganar la partida Podemos Repito Podemos ¡Empate! ¡Lol! ¡Ja, ja! 21 a 10, chavales Con una conexión Más o menos decente Chavales Espero que os haya gustado Este primer episodio De Random Class Espero que apoyéis Que le deis un pedazo de like Comentarme qué ha parecido esta clase Utilizarla Os invito a que la utilicéis Y contarme después Vuestras opiniones sobre la clase Y nada, chicos Si hay muchos likes Mucho apoyo Y os gusta mucho Subo al siguiente episodio Así que nada, chicos Todo depende de vosotros Si os gusta este contenido Y si nada Pues no pasa nada Chavales Nos vemos en el próximo vídeo Por supuesto Seguidme en las redes sociales Y poco más Adiós